A ver, la salida salió lento, Matias Sama, rápidamente Medina Power, una cabeza, Kentucky Pacha está el segundo, afuera sigue en el tercero, al cuarto lugar va a quedando Machada, después va quedando Get Aragona, afuera Kentucky Pacha, una cabeza, adentro está Medina Power, en el tercero está Siegel, cuarto va quedando Machada, adelante Kentucky Pacha, Medina Power, insiste en el tercero, en la parte de afuera está el ejemplar Siegel, adelante en 23-3, Kentucky Pacha, medio cuerpo, en la parte interior Medina Power, inicia un ataque Siegel, sigue en el tercero, entran en la recta final, en la parte de afuera sigue, y Kentucky Pacha cambiando cabeza, en el tercer puesto viene acomodándose afuera, el ejemplar número 5, Machada, Kentucky Pacha, una cabeza, por la parte de afuera sigue, sigue buscándolo, están enfrascados, Kentucky Pacha adentro, sigue afuera, lo sigue buscando, Kentucky Pacha adentro, y sigue afuera, adentro sigue, sigue una cabeza, ganó Siegel siempre, a Kentucky Pacha, tercero mucho, después Get Aragona, más atrás llega Medina Power, en el último Matias Sama.